Muy buena gente, ¿cómo andan? Acá como pueden ver, mirá, mirá, mirá El setup está más tuneado que nunca, padre Bueno, videíto nuevo El otro día recibí unas tomas para hacer un video publicitario Y necesitaba ciertos efectos y transiciones Para poder editarlo y que nada Asegurarme que quede un resultado Bastante producido visualmente Y en la búsqueda me encontré con un pedazo de pack Realmente nunca vi un pack tan completo Con efectos de sonido, visuales, transiciones, presets Tiene de todo, tiene hasta loots En el canal ya hemos hablado de estos packs Pero este es el más completo definitivamente Estoy hablando del cine punch Hoy lo que te voy a mostrar es el proceso de cómo lo fui editando Y cómo aplicar estos efectos para que quede flama Para que quede insta Para que quede nalle Mi nombre es Augusto Calini Me dedico a editar para creadores de contenido Hoy vengo a mostrarles este pack que descubrí Para creadores de contenido, cineasta, editores ¿Cómo llegué yo a encontrar este pack? Bueno, en principio necesitaba efectos de película filmica También algunos loots para igualar el color Al de una película antigua Y poner también ciertas transiciones Que justifiquen los cambios de escena Si no saben a lo que me refiero con películas filmicas Son estas tiritas Así se filmaba antes Ahora bueno, es todo digital Pero antes era analógico Fíjense, esto es una película en 16 milímetros Esta es en 8 milímetros Y esta es la que vendría a ser de 35 milímetros Con las que se hacían las películas Si ven bien en detalle Cada cuadrito de esos es un fotograma Por eso se dice fotograma por segundo Bueno, 24 fotogramas conformaban un segundo Bueno, yo para lograr estos efectos de película antigua Encontré el pack Cine Punch Que no solo tiene efecto de película antigua Sino que tiene más de 999 mil herramientas Para hacer lo que quieras, la verdad Lo que quieras Tengo que decirle que este es un pack pago Pero por la cantidad de cosas que tiene Me parece que se recontra Justifica pagarlo Tenés transiciones de todo tipo Glitch, legs, loots, presets Y todos preparados, listos Para usar en proyectos de Premiere o de After Effects La verdad que súper, súper cómodo de usar Y muy fácil Realmente muy fácil Según tengo entendido Hasta el 2 de diciembre del 2020 Va a estar en el 50% de descuento Así que me parece que es una buena oportunidad Para aprovecharlo Pero bueno, aún más barato Y yo creo que es lo que realmente vale la pena Es pagar una suscripción de Embato Elements Nosotros hemos hablado ya en este canal Sobre esta página Que tiene un montón de elementos Herramientas, vectores, imágenes Videos, de todo Y la suscripción sale 16 dólares con 50 al mes Y son descargas ilimitadas Así que la verdad que por todo lo que ofrece Es muy barato Muy barato Bueno, yo cuento con esta suscripción Y de acá donde obtuve este pack Y varias veces en el canal les he mostrado Cómo utilizar herramientas que ofrece esta página Y siempre a mí esta página me pareció una gran inversión Para tener recursos a la mano Para tener herramientas que nos simplifiquen el trabajo Obviamente siempre y cuando sepamos utilizarlos Les dejo todos los links en la descripción Ahora les voy a mostrar cómo edité esta publicidad Bueno, acá tengo en la línea del tiempo Todos los clips en el orden que van a ir apareciendo Es como un primer edit que hice Donde los archivos en color marrón Son los que provienen del plano subjetivo Digamos, filmado por la cámara Que como ven son planos en alta calidad Que hay que simular que sean como de película Lo que voy a hacer es aplicarle algunas transiciones El efecto filmico, desgastado digamos Algún lake para hacer una transición Y por último de todos una corrección de color Vamos a ver entonces primero lo que serían las transiciones Si entramos a la carpeta de Cine Punch Vamos a ver todo lo que nos ofrece este pack Realmente completísimo Esto es una cuestión de ir viendo uno por uno E ir descubriéndolo de a poquito Voy a abrir esta carpeta que dice Transition Punch 5.0 Y acá tenemos un proyecto que lo vamos a abrir en Premiere Acá se abrió nuestro proyecto Está todo organizado por carpetas en base a lo que necesitamos Y vamos a ir al apartado de transiciones Fíjense todas las transiciones que hay Que están una mejor que la otra Aparte no es que hay una sola transición en cada carpeta No, cada carpeta despliegan decenas de transiciones Es una cosa de loco Lo que yo les recomiendo para ver mejor las transiciones Es utilizar la vista de icono Entonces nosotros haciendo clic y dándole el espacio Podemos hacer una preview exacta de lo que estamos viendo Yo voy a buscar dentro de la carpeta Film Reel Que son las que me interesan a mí Para este proyecto en particular Voy a ver qué alternativas tenemos Ahí va, para el tipo de trabajo que estoy haciendo Me parece que estas son las que mejor van Se ven a los costados los agujeros particulares Que tienen las películas filmicas Y me gustaría que el movimiento sea de arriba para abajo ¿Cómo aplico esta transición? Bueno, le doy doble clic Y se nos abre una secuencia aparte Esta secuencia ya tiene todo el movimiento hecho E incluso tiene el diseño sonoro No es que tiene un sonidito de fundido y ya está No, no Tiene una conformación de dos audios Que combinan perfectamente con el movimiento Que se está haciendo en pantalla Lo que voy a hacer es copiar todas estas pistas Y también la pista de audio Le damos en copiar Pego la transición Y coloco este clip bien en el medio Entonces de esta manera Ya tendríamos nuestra transición aplicada La transición está genial Pero bueno, todavía nos falta complementar El efecto de películas desgastadas acá Y también algún cropeo en formato 4-3 Otra cosa que voy a hacer para aprovechar estas transiciones Voy a aplicarla en la serie de videos que edito De Masterchef para el BOF EGP Que si quieren subí un video recientemente Sobre cómo edito esta serie Ya hace más de 30 capítulos que venimos editando Que tengo que aplicarla en la transición con Zoom Así que voy a desplegar esta carpeta A ver cuáles tenemos por acá Voy a jugármela por esta transición Que me parece que pinta bien A ver Así que voy a copiarla Y la voy a llevar al proyecto del BOF EGP Antes teníamos esta transición Pero que no me terminó nunca de convencer Así que la voy a reemplazar Y voy a pegarla Lo ubicamos bien en el medio A ver cómo quedaría ¡Chao! Volvemos a la carpeta de Cine Punch Y voy a abrir otro proyecto Que está dentro de esta carpeta Vamos a Premiere CC Y voy a ejecutar este proyecto Todo organizado en carpetas Y lo que yo me voy a centrar Son en los efectos filmicos Que como pueden ver Tenemos 35 milímetros 16 milímetros Super 8 35 Están realmente todos los efectos Pueden ver este tiene como una especie de fliqueo Interferencia Y eso le da un toque vintage muy muy piola Lo hace parecer muy real Es tan simple como copiarlo Y pegarlo dentro de nuestro proyecto Voy a recortarlo y voy a pegar una parte de este lado Y otra parte en este otro lado Borramos el sobrante Y de esta manera Como podemos ver Ya cambia totalmente Tiene un look super filmico Combinado con la transición Me parece que va joya Voy a agregarle esta lucecita Que vaya moviéndose Lo copio Y lo pego dentro de la línea de tiempo Y por último le agrego Una interferencia Con algunas rayitas Como pueden ser estas Por ejemplo Me sirve Esta me sirve Así que voy a pegarlo Por encima Ahí estamos Ya lo apliqué El film que tiene el recuadro Arriba de todo Luego la luz Esa que aparece azul Y por último Le puse la interferencia Entonces cuando lo superponemos Todo queda mucho mejor Lo que todavía me resulta Muy chocante Es la transición Entre el plano del camarógrafo Y la subjetiva de la cámara Lo que voy a hacer Es aplicarle un lake Estos son unos efectos Que tienen canal alfa Que están hechos Con películas descoloridas O con películas veladas Que se suelen usar Mucho como transiciones Dentro de la carpeta De lake punch Tenemos estos overlays Que lo único que hay que hacer Es arrastrarlos A nuestra línea del tiempo Voy a elegir esta Número 3 Lo que voy a hacer Para que funcione Es en control de efecto Y la pestaña opacidad Modo de fusión Vamos a ponerlo en pantalla De esta manera Nos abrita el canal alfa Lo que yo quiero De alguna manera Es que cuando yo Tengamos este impacto Del filmico Haga el cambio De la escena Voy a seleccionar el clip Le agrego una marca Y yo sé que ahí Es donde quiero Poner la transición Buenísimo Y ahí queda muchísimo mejor Si queremos que el ingreso De este overlay No quede tan brusco Lo que podemos hacer Es recortarlo Y agregarle un efecto De disolución cruzada Entonces le agrego Este efecto Ahí corto Se funda mejor Y ya tenemos la transición Voy a aplicar Algunos lakes más Y les muestro Cómo quedaron Bien Ahora para terminar El video publicitario Restaría Hacer una corrección De color Aplicarle uno de los Loots Que vienen Preseteados En el pack Tenemos un montón De alternativas Que bueno Ahora te voy a ir mostrando Para que usemos La que mejor se ajuste A nuestro trabajo Bueno Acá tengo mi video Ya casi terminado Es un video cortito De 30 segundos Pero fíjense Todos los efectos Y transiciones Que puse Para complementarlo De la mejor manera Que se adaptan Perfectamente A nuestra publicidad Agregué algunos Overlays más Como ven Acá en el principio Puse también Una música Complementé Con un poco De todo Fíjense acá Cómo quedó La transición Impecable La verdad Que estoy Re conforme En cómo quedó Me gusta mucho Le puede dar Un buen inicio Un buen cierre Y me parece Que todos estos efectos Marcan la diferencia Lo único Que me faltaría Ahora es hacer El color De las tomas De video Como esta toma Está grabada En un perfil De color S-Log Me da un mayor Rango dinámico Para poder colorear Entonces Lo que voy a hacer Es colocar Un LUT Como punto De partida Para simplificar Un poco El proceso Y que después Reste Ajustar Algunas cositas No más Estos LUTs Están dentro De este pack De Cine Punch Pero hay que importarlo Dentro de nuestra Casilla De efectos De efectos Vamos a darle El clic derecho Importar ajustes Preestablecidos Y si vamos A la carpeta De Cine Punch Podemos ver En LUT Master Vamos a la carpeta De Premiere Y seleccionamos La opción De 2019 Lo seleccionamos Y lo importamos Tenemos esta carpeta Donde podemos ir viendo Todos los looks Que vienen incluidos Realmente es un montón Podemos observar Todas las marcas Que tiene de cámaras Tenemos para la Black Magic En todos los modelos Y a mi principalmente Me interesan Las de Sony Que son cámaras Que probablemente Ustedes tengan Como puede ser La A6300 El mismo La A6500 La A7 O la A7S Fíjense la variedad Que tenemos Específicos Para cada cámara Es una cuestión De arrastrarlo A nuestro clip Y ya podemos ver Que en controles De efectos Nos aplica Un efecto De color de Lumetri Con un LUT De Sony A7S Que es el que le acabo De arrastrar Voy a darle Algo más de contraste Bajar los resaltados Subir las sombras Y le voy a subir También un poco La saturación Así estaba antes Y así quedaría Finalmente El cambio es notorio Y con eso Ya tenemos Nuestro video Terminado Nos quedó Una línea de tiempo Muy picada Que voy a subirla A mi Discord Para que vayan a verla Le dejo el link En la descripción Para que se unan Son obviamente Más que bienvenido A la Editing House Hasta acá el video De hoy No se olviden De suscribirse Hago video Todas las semanas También estoy en Twitch Como Augustoc Guión Bajo Que suelo streamear Editando para mis clientes Y nada Les mando un saludo Y nos vemos La próxima Más Gracias por ver el video.